Hace como cinco años yo dejé a Rosalba haciendo una niñita Claro que desde ese día ya se le notaba que iba a ser bonita Hace como cinco años yo dejé a Rosalba haciendo una niñita Claro que desde ese día ya se le notaba que iba a ser bonita La casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita Con la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita Para la luna de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita ¿Qué es eso? 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 Esos ojos que hace tiempo solo me miraban con ojos de niño Yo no sé lo que daría pa' que me miraran pero con cariño Esos ojos que hace tiempo solo me miraban con ojos de niño Yo no sé lo que daría pa' que me miraran pero con cariño Ay, Rosaldita, no me decepciones Quíreme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones Que yo te doy de mi alma o la mi vida Ay, Rosaldita, no me decepciones Quíreme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones Que yo te doy de mi alma o la mi vida Ay, Rosaldita, no me decepciones Quíreme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones Gracias.